Hay distintos consejos para que todos podamos seguir adelante de una manera bastante positiva, ¿no? Estás recorriendo la ciudad, bueno, ¿cómo estás viendo todos los trabajos que se están haciendo y bueno, la situación que está viviendo en la ciudad? Sí, en lo personal tengo que decir que estoy muy contento y optimista en lo que se está desarrollando por cuanto hace estos dos o tres días que vengo acompañando a nosotros todas y cada una de las actividades que desarrolla Bomberos, Municipalidad, Scout y todas aquellas ONG que están participando de una u otra manera. Y realmente como dominé siempre siento muy halagado porque veo el compromiso, la solidaridad que hay de la gente y veo en la madrugada las cantidades de trabajo que se hayan desarrollado que hoy permiten que tengamos nuestra población en la situación que está porque creo que si algunas otras actividades no se hubieran llevado a cabo en tiempo y forma, el panorama sería otro, ¿no? Has tenido colaboración de personal de otros lugares de la departamental que están engrosando el personal que tenías aquí en la ciudad de Belén. Así es, bueno, por supuesto que lo que hace a la noche y por las distintas circunstancias que tal vez tengamos que llevar adelante, que tienen que ver algunas de ellas con recorridos más acentuados y con la posibilidad, por qué no, de tal vez algunos cortes de energía, hace que hayamos también tenido la posibilidad de contar con la participación y la colaboración de la gente de las distintas poblaciones de la departamental Unión, a las cuales han venido imbuido en la situación, ya tienen una sala de situación en la departamental, donde se les da el asesoramiento correspondiente a gente que viene de afuera y es simple, ¿no? Tocar, no mover, no ser parte del problema, ¿no? Y vienen acompañados con gente idónea en algunos inconvenientes, como son, o ir sorteando distintos obstáculos, vienen con el equipo, más el equipo que aprovecha la oportunidad de la gente de moverlo, el equipo le presta que son linternas, capas y también botas para meterse en algunos lugares donde el agua tiene 15 o 20 centímetros y poder hacer el recorrido en octubre. Es importante porque cuando viene la noche, si más, si va a hablar de un corte de energía, como le digo yo siempre, el pánico se adueña de la situación. Estar contenido por la presencia policial es importantísimo. Sí, aprovechando esta posibilidad, seguimos nosotros invitando a la gente que anda deambulando en cercanías de lo que son algunos lugares que están bastante críticos, como Barranca. La sugerencia sigue siendo la misma, ¿cierto? La protección a cada una de las personas de la población no se la vamos a poder brindar y por eso nosotros insistimos en que hagamos una crítica hacia cada una de las familias en el sentido de tener cuidado ahora que ha venido la noche. Y por favor, si no es necesario que se mantengan en sus domicilios y que los vehículos, por favor, que dejen de transitar a veces hacia el camión donde está trabajando gente de bomberos y lo que es la municipalidad, igual que los camiones que están cerrando tierra para ir dando continuidad a lo que hace falta. José, hay personas que no quieren salir de su casa, no quieren evacuar. ¿Qué consejo les darías? Ya que, bueno, yo creo que es lógico que quieran quedarse a cuidar lo que tienen. Sí, es lógico y también estuvimos hablando con... vengo de un barrio donde estuvimos hablando justamente de este tema. La sugerencia es que si alguien puede quedarse en el domicilio, que haga un llamado telefónico al 101 a los fines de registrar, ¿no es cierto?, quién va a permanecer en el domicilio para acentuar el recorrido allí y poder entrevistarnos, ¿no es cierto?, tal vez sí. Pero aquellos que no quieren retirarse, por supuesto que en principio no van a ser obligados, pero sí van a ser visitados y quiero que sepan que también está trabajando, aprovecho la oportunidad, personal de civil, policía de civil, para detectar algunas situaciones anormales que seguramente desde el servicio del móvil o de lo que hace la motocicleta, tal vez el que está aprovechando la actividad delictiva se percata del funcionario que está uniformado y seguramente se retire. Bueno, tenemos la colaboración de la gente de brigada de investigaciones que va a trabajar, como Anoncio lo hizo también, de una manera civil para detectar estas otras clases de irregularidades que en la unidad movilística no se advierte.